Música 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 ¿Qué pasó? Buenas noches y bienvenidos a otro martes de Hashtag Tadashi Time ¿Cómo estás Marcia? ¿Pero cómo estás Tadashi? ¿Todo bien? ¿Qué estuviste tocando ahí? Lo que pasó fue lo siguiente la gente de Youtube no lo sabe porque no tienen la intro completa o sea, tienen recortado todo el inicio pero lo que pasó fue que debido al modo de volteo del celular que yo siempre tengo que desactivar durante el live seleccioné otra canción que no iba así que bueno, ¿cómo están? y bienvenidos a otro martes Marcia, quería aplaudir en el principio pero no tenía los sonidos a ir saludando a Facu Fluna Fernando Episcopo Next Level UI Buenas noches Week Freak 335 Recuerden de seguir a todas las cuentas amigas ahí por ejemplo se sumó Next Level Next Level UI que es una tienda un emprendimiento así que lo pueden ir a hacer Santi Barbosa 55 también con Metropolis Geek también Metropolis Geek por Youtube que da un contenido muy bueno Exactamente Facu Fluna te pone arriba Tadashi Muchas gracias Facu Así que bueno, vamos a comenzar con las noticias porque hoy tenemos unas cuantas así que vamos con las Tadashi News Alejandro y Mario Yes se acaban de unir, buenas noches Hola, buenas noches Así que bueno, pasando vamos a el primer vistazo al Conce Bart de The Batman pero para Ben Affleck Toqué el sonido Ahí Porque qué pasa, yo esto se lo vengo diciendo hace un tiempo desde que salió The Batman y es que la película original de The Batman iba a ser para Ben Affleck De hecho se tenía pensado que todo el guión y todo fuera para Ben Affleck el villano también Entonces, esto fue confirmado por la artista de Conce Bart que acá lo contestó Dijo, alguien le preguntó acá llamado Congas Fernández le preguntó ¿Era esto para Robert Pattinson o para Ben Affleck? Y ahí ella contestó The Batman era originalmente se supone que la iba a dirigir y protagonizar Ben Affleck Así que está confirmado de que debido a los problemas que hubo entre Ben Affleck y el estudio la película terminó siendo para Robert Pattinson y el director Matt Reeves Eso como primero, es la primera confirmación Bueno, voy a ir saludando Hola Dark Dexem Dark Dexem Muy bien Te pone Alejandro, vamos arriba, Indiana Claro Por el sombrero Por el estilo De hecho, el sombrero es modelo indiana Se llama así, modelo indiana Así que sí Diego Sirisola Diego Feno Hola Buenas noches Dice, hola, qué pinta señor Tadashi te dice Diego Sirisola Bueno, muchas gracias Es el nuevo look que ando manejando de hecho Es su estilo Tiene su personalidad Tiene su pelo parado de atrás Sí, sí Porque obviamente el sombrero tiende a aplastar ciertas cosas del pelo Lo dejo por acá Muy bien Y el Jopito nunca va a morir Nunca va a desaparecer Así que el sombrero puede llegar a aparecer Pero tampoco es que va a tomar protagonismo Lunita Balboa, buenas noches ¿Lunita? ¿Me llevó a ver con el sombrero? A ver, Lunita no, creo que no te veo Creo que no Bueno, esto es otra noticia Sobre todo para los fans de Star Wars A pesar de que ahí tiene a Batman Batman usó la tecnología de Mandalorian de The Volume Para hacer a Ciudad Gótica O Gotham, como se le dice O sea que para evitar la construcción de sets y todo Mucho más armado, mucho más laborioso Usaron la tecnología de Volume Que les permitía realizar todo un set virtual Renderizado ya previamente Para que sea más práctico Para tener mejor manejo de la luz y todo eso Tecnología que patentó Lucasfilm Y que se usó por primera vez en The Mandalorian Si bien ya había sido utilizado conceptos previos antes Sí Diego Feno, que vamos a ir contándoles Que está al norte del muro Al norte del muro por mediarte en YouTube Que ya volvió y más recargado que nunca Los lunes a las 8 de la noche Nos dice Acá saliendo de la Facu el primer día Muy bien Porque es verdad que estamos como todos arrancando los procesos Claro, la Facu empezaban un poco más tarde Y te pone Hashtag Jopito is back Jopito is back Lunita te dice Qué lindo look Así que te llegó a ver Aquí estoy pone Me llegó a ver Sí, como dice ella Maxi Piegas, buenas noches Y Marcelo Saja Ah, pero Maxi Piegas y Marcelo Saja no te vieron ponételo Sí, vamos a hacer Ponételo Voy a hacer una cosa Sí Vamos a quedar así Y después se llamamos captura del sombrero Captura de pantalla Porque el nuevo look de Tadashi Es el nuevo look de Tadashi Y de hecho justamente ¡Todos estamos Tadashi! Yo también te quiero Estamos... Es mi nuevo look Yo salgo a la calle y estoy con este look Quiero decirles, si ustedes ven por 18 de julio caminando aquí Con un sombrero así Un sombrerito que va así Es Tadashi Y ahí está Y aparte encima yo no llevo mochila al liceo, yo llevo Morral Entonces queda como que es Indiana Jones Está como una onda Indiana Jones ahora Así que... Exactamente, exactamente Dr. Jones te pone Marcelo Saja Claro Soy Jones Tadashi Jones Así que pasamos a otras noticias Y es las referencias visuales que tuvo de Batman Que tuvo unas referencias bastante marcadas A la película Batman Forever En la que aparecía el acertijo también De Jim Carrey Y es que el modelo de lentes es el mismo Por ejemplo El maquillaje de los pandilleros también es bastante similar Y el modo en el que se presentaba por medio de videos El acertijo también es muy similar Entonces es como que intentaron hacer una versión más seria de Batman Forever Ajá Al menos eso parece Super tema tu remera te dice Lunita Gracias Que buenardo Que buenardo Algo que no es buenardo Y que de hecho generó bastante controversia Son los retrasos en películas de DC Porque de hecho Black Adam Se va a estrenar en octubre 21 de este año Pero de ahí va en picada Shazam, la segunda película Va a estrenarse en diciembre 16 de este año Aquaman en marzo 17 del año que viene Y The Flash en junio 23 Del año que viene Que The Flash se iba a estrenar en noviembre de este año O sea O sea que Se atrasó todo Y gracias de nuevo el giróscopo Perdón mi ignorancia Pero de que va a ser la rock ahí Es Black Adam Ah es Black Adam Que es como la contraparte maligna de Shazam Ah O sea Es muy complicado como para explicártelo ahora Claro, claro, claro Marcy te dice Hay una serpiente en tu bota Ah no, no, no era esa No, no Genio dice Facu Te amo, soy tu fan Soy Fefe Ah, claro Sí Facu Ya, entiendo Sí, sí Marcy nos dice Parece que estaban Grabando escenas nuevas con Henry Cavill Bueno, era uno de los rumores Pero en realidad O sea, se dice que es todo por la fusión que se está dando entre Discovery y Warner Que estaría generando no solo regrabaciones sino que también rediseños de contratos Se están reemplazando CEOs de un montón de áreas en Warner Entonces es un proceso bastante complicado que obviamente va a generar retraso en las películas Cuidado si te cruzas con Cad Bane ¿Sos el nuevo sheriff? dice Diego Fey, ¿no? De hecho, yo me pongo así y le digo Vos no sabés en lo que te estás metiendo, Cad Bane Aparte con el, ¿cómo ves? Con esto como ves, el escarbadiente Claro, claro Tu Mach TV, buenas noches desde Perú, nos estás saludando Hola Tu Mach TV Te amamos por acá, dice Facufluna Facufluna Gracias Facufluna que de hecho les recomiendo, ya les recomendé hace un tiempo ver Ready Player One Sí Que la película es buenísima y de hecho ellos que tienen muchas referencias del cine les va a encantar Van a pasar todo el tiempo diciendo, eso, aquello Sí, está muy buena el libro Y el libro también es el doble Entonces vamos con otra película que no se atrasó pero sí tiene un par de cosas filtradas Y el Doctor Strange 2 tiene sus dos escenas post crédito filtradas Se dice, por eso agárrenlo con pinzas La primera escena post crédito sería la que vimos en el trailer con Doctor Strange despertándose de una pesadilla Bueno, esa escena sería en realidad post crédito, no parte de la película íntegra Y cuando él se despierta en realidad va a tener tres ojos Es medio turbio pero se cree que eso de los tres ojos llevaría a que él tenga el ojo de Agamotto original El que se aparecía en los cómics, que era literalmente un ojo que dos puertes parpadeaba En lugar del ojo de Agamotto con la gema del infinito adentro Es lo que se supone y llevaría a Doctor Strange 3 A su vez se dice que la segunda escena post créditos sería de Deadpool Paseando junto con Cable y Negasonic Teenage Warhead Paseando por las centrales de los Illuminati Que son estos superhéroes que deciden controlar el mundo para su beneficio y todo eso Están paseando por ahí, rompiendo cosas y todo Y eso ya plantearía Deadpool 3 para el universo cinematográfico de Marvel Muy bien, los amigos de TooMatch que nos mandan buenas vibras Dice, gran programa como siempre para todo Uruguay y Sudáfrica Gracias, Sudáfrica Sí, también Doncha Lorenzo se acaba de unir y te pone Tadashi Hola Hola, entonces vamos a continuar con esto que es... Porque ya salió Spiderman en digital, de hecho se filtró Y como bueno, piratas que somos, en Latinoamérica ya la vimos Lamento por admitirlo así abiertamente, pero sí, ya la vimos Entonces, noté unas cuantas cosas A ver Que capaz que alguno que haya tenido un ojo no tan atento no las notó Primero Quería decir, perdón, no sé qué dices Laucha Lorenzo que está en el grupo de Star Losers Eso mismo, Laucha Lorenzo que es miembro del staff, miembro de los integrantes de Star Losers Entonces, ustedes los pueden ir a seguir que todos los martes y los jueves hacen lives En los cuales hablan de Star Wars Donde está nuestra integrante del fan club Fernanda Coleman Sí, Fernanda Coleman Y también Laucha que tiene su Instagram Sí, que tiene su Instagram donde sube memes de Star Wars Y también que acaba de venirse Wolf Collection Wolf Collection, arriba Donde está su canal Su canal de Youtube en el que habla de figuras de todos los tamaños O sea, por lo general es de 3.75 Pero él suele hacer comparativas con otras líneas Y también es parte del equipo Star Losers Entonces lo pueden ir a seguir Buenas, buenas, dice Wolf Collection ¿Alguien dijo Star Losers? Justo su mía Justo su mía Dice, te pregunta de Gofeno si viste el trailer de Miss Marvel Sí lo vi Y a ver, no sabía si estaba viendo o Miss Marvel o Green Lantern Violeta O sea, literal que lo que le hicieron a los poderes de Miss Marvel No sé por qué lo hicieron, la verdad no sé por qué Bueno, acá es para Fefenilla dice Ahora soy Fefe desde el cel de Fefe Ahí está Soy tu fan Amo tu gorro Genio Tadashi Bueno Muchas gracias Laucha dice Necesito tus Funkos El Falcon ¡Fuuu! El Falcon Porque vea ya... Claro, sí, sí Es más, yo pensé que estaba diciendo Yo pensé que estaba diciendo por un Funko Pop mío, de mi persona Y ahí ya en mi mente en dos o tres segundos arrancó a decir ¿Podría ser un Funko Pop con remeras friki y todo? Tipo con el Jopito Y el Chase con el sombrero El tema a la hora te comentamos que estamos entre el set de Fan para Fan y el de Tadashi Time Pero acá Alejandro me dice que si querés un Falcon Te comuniques con él que él te lo consigue ¡Ah! Alejandro haciendo negocios por medio de Tadashi Time Esto no es de Fan para Fan o sea Alejandro A ver qué dice Lunita Sé que no es de Pixar que hablamos en esta hora Pero ya vi Red directo por DVD Y aunque no es obra de arte Ya la vimos y vamos a darle un video Ya vamos a darle un video Bueno, les comento rápido de Spider-Man Lo que yo al menos noté fue una gran mejora en el CGI El CGI la verdad que les dio tiempo estos meses para mejorarlo Pulirlo y que quedara bien Reedición de tomas O sea hay planos que se notan mucho más rápido y más dinámicos Como para que sea más fluida Y redoblaje Toda la película tuvo un redoblaje que yo lo noté bastante marcado Hay escenas y frases que yo me las acordaba de otra manera Y ahí las dijeron de manera completamente distinta Y hasta con acentuaciones distintas Entonces Esto se suele hacer Cuando va a salir en digital en la película Porque de repente con el apuro Y el secretismo De que no querían saber que personaje era cual Podían el doblaje Podía haberse vio afectado Epa, necesito el Tadashi Pop Dice El Tadashi Pop Viene ahí y dale Le dice Siento que es Una combinación entre Icarly Scott Pierling Hannah Montana Y alguna Lantern Corpse En el MCU Con la Capitana Si, por respecto al trailer de Marvel ¿Qué estás mirando acá? Ahora mismo estoy mirando para poder ponerle play Este es un spot Sobre los Blu-Ray Sobre las escenas detrás de cámara Y todo De cómo pudieron sacar la foto meme De los tres Spiderman De cómo fue toda la preparación Y cómo estaban llegando Cómo se ponían los trajes Todo ese detrás de cámara Que va a venir en el Blu-Ray Sin embargo pasando otras cosas También esto lo publiqué por ejemplo en mi historia En mi historia de Instagram Por eso tienen que seguir también en todas las redes Y es el proceso de cómo hicieron la escena Del aterrizaje de los tres Si bien ahí en el video se nota que están cambiadas un par de apariciones Es más, está invertido Si ustedes se fijan Acá está el Spiderman de Tobey Y acá está el de Andrew Y el otro Spiderman llega e invierte en la escena No sé si es para dejar mejor dinamismo Ah, ¿saben por qué le invirtieron? Porque en la película aterriza primero el de Tobey Maguire Que es el Spiderman que salió primero Después el de Andrew Garfield que fue el segundo Y el de Tom Holland en tercero Entonces le dan esa armonía De continuidad Saludamos a Salamandra82 Que nos pone buenas noches Y al mutante es Buenas noches Hola mutante Uh, se pasó una cuanta También iba a haber una escena Muy parecida a la de Spiderman 1 Con Tom Holland escalando un edificio Al igual que Tobey Maguire En esa icónica escena Iba a hacer una referencia visual al menos En la escuela O sea, para demostrarle a todos en la escuela Que lo podía hacer Está este Que no es una imagen oficial, eh No es una imagen oficial Pero que generó mucha polémica Porque sé que estuvo muy alto ese sonido Pero está, o le bajo mucho O le bajo O le bajo poco Ojo Claro, entonces Lo que pasa es que Jaden Smith publicó una foto En su Instagram Con una máscara de Spiderman Acá la foto Con una máscara de Spiderman Entonces Will Smith salió en una entrevista A decir que su hijo Se está preparando por un rol Que es muy demandante Tanto físicamente Como psicológicamente Y que tiene mucho peso Sobre sus hombros Es una versión de un personaje Que nunca hemos visto Antes en live action Sí Lo que llevó a la especulación De que podría ser Mais Morales Porque es todo lo que apunta Y todas las pistas que dan Y todo eso Me gusta A mí me cae bien A mí me parece que podría dar La talla de Mais Morales Hay gente que no le parece Hay otros que sí Tiene ese toque de humor también Que tiene por lo general Tiene que ser un personaje muy Sí Y aparte Que tiene un cuerpo chico ¿Dónde parece que da, eh? Muy acrobático Y que esté dispuesto a entrenar Él, por ejemplo, en Karate Kid Tenía apenas 12 años Y entrenó Una bestia O sea, estaba todo marcado Entonces Es una posibilidad Que se pueda dar Esto Y que resulte bien Muy bien No sabemos Para qué universo No sabemos si es verdad No sabemos si es verdad Siquiera Y si es verdad no sabemos Ni para qué universo de Spider-Man va a ser Si para el de Tobi Para el de Andrew Para el de Tom O para el MCU en general Entonces hay que ver Todavía eso Bueno, Diego Ciruzola Sí Dice que no le gusta Hayden Smith para Spider-Man Hayden 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 Ponerle cámara Y tomar sol Guantelet Dice físicamente Garpa Varga Pero actoralmente Me deja muchísimas dudas No sé Lo cierto es que no A ver Hay una película Que la tengo pendiente hace tiempo Una en la que su novia La persona que a él le gusta Se está por morir de cáncer Y he visto unos cuantos clips De esa película Y él da un rol dramático bastante bueno Su actuación es buena Entonces Me parece que justamente en Marvel Que no exige algo muy dramático A excepción de lo que puede dar Tom Holland Que ya hemos visto que puede Me parece que puede dar un buen rol Da la talla Y aparte imaginate Imaginate Que contratan a Will Smith Como el padre de Mike Morales también Ah, está hecho Y ya está Pero aparte otra cosa A ver, estamos de acuerdo Que no es el actorazo No tiene experiencia No tiene... Pero me parece que da Puede dar Y ahora sí, vamos a la review Dami Contreras Que nos dice buenas noches ¿Cómo va? Dami que está Que es el de SW Sí, exacto De SW2 Argentina Sin 1015 Se acaba de unir Ok, hola Bueno, y ahí estamos Dale Bien, vamos con la review De Turning Red Vamos De Turning Red O Red Porque depende Ya hay una película que existe llamada Red Entonces por tema de copyright Tuvieron que llamarla Turning Red Eh... Voy con los jopitos Directa y contundentemente 6 con 5 jopitos ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es entendible O sea, la metáfora La primera metáfora de la película Todo el mundo sabe cuál es Y es el crecimiento de la mujer Y todos los cambios que eso conlleva Eso está bien Después tiene toda una enseñanza De que vos a tus padres Como que no le debes nada Y que uno en realidad puede buscar su propio camino Sin buscar ser todo el tiempo cuadrado A expectativa de los padres Y buscar lo que uno quiere Y todo eso Tiene un mensaje muy marcado de eso Pero los personajes son bastante odiosos Porque se hicieron odiosos Porque se hicieron odiosos a propósito Porque se hicieron Para que actuaran como niñas de 13 años Y es como Ahí tienen actitudes bastante cringe En algunos momentos Como que dan vergüenza Eh... No sé No logré enganchar con la película Es como que Por momentos engancha Cuando tiene toda la trama De que ella está lidiando Con transformarse o no transformarse Y cómo usar eso Es la parte más interesante de la película Pero todo lo demás Es como bastante molesto No, yo te digo Dashi Yo lo tomé como un... Un... Este... Algo ancestral De su familia Que lo vienen arrastrando Con toda esa historia oriental Que tienen atrás Sí, obvio que tienen una historia oriental Me parece que Sí está bueno El tema de que es un adolescente Está creciendo Los cambios La madre que también Por ese mismo motivo que tenía Era la... Que... Era muy superprotectora Pero... Me pareció que es una película para niños Y está linda No... Lo que pasa es que Pixar Busquemos la profundidad de la película Es una película para niños Lo que pasa es que Pixar Viene acostumbrándonos A hacer películas Tanto para niños Como para grandes O sea que los grandes la ven Y entienden una cosa Y los niños la ven Y entienden de la otra Bueno, yo como soy grande La entiendo de una manera No igual que vos A ver... Vamos a ir leyendo Que tengo muchos comentarios Sí, 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 vos lee Marcia Fua... Dice Diofeno Todo bien Pero preferiría a otros actores Guantelete dice Espero que haya madurado Después de After Year After Year, sí Diofeno dice Que vio esta película Que es muy rara Basada en el 2002 La verdad yo... Eso... Eso me pareció muy raro Porque... No tiene razón de ser De que esté basada En el 2002 Porque justamente Las tendencias que ellas siguen Son bastante actuales Claro Entonces es muy raro Que la hayan decidido basar En el 2002 Sobre todo Porque yo pensé Que ponerle capaz Que en el final había una elipsis Y te mostraban a ella grande 2022 Y... Yo qué sé Y te la mostraban con ella Con su hija Bueno... Digo... ¿Qué otros actores podrían encarnar A Spiderman sin ser Jaden Smith? Bueno... Le dijo la pregunta abierta a la gente Yo la verdad que no tengo ni idea Yo no sé quién podría ser Habían tirado un nombre De un actor Que trabaja en Cobra Kai Pero ahora mismo No me acuerdo el nombre En la serie Cobra Kai Pero como no sigo la serie Y tampoco estoy tan informado En el tema No me gustaría tirar fruta Bueno... Lunita te dice que está bien La nota de los copitos Eh... Alejandro dice ¿Le distes esos puntajes? Porque muestra mucho K-pop Lo cierto es que muestra una combinación Entre K-pop Y esto de los Bustry Boys Es como la boy band De popular Ah, pero a ver Los adolescentes Queriendo ir a verlos Eso está todo muy bueno Eso es identificable Pero... No sé... Porque Wolf dice La influencia de Disney Es más fuerte que... En Pixar últimamente Que Pixar Sí... Porque con Lucas también Venía bastante... La mamá de Selunita Es insoportablemente Mega protectora Ahí está... Es insoportablemente real También Porque hay... Si bien exageran En algunas escenas Por ejemplo cuando la persigue Por la calle O cuando va a la escuela Lo cierto es que Hay algunas madres Que son bastante exigentes Y bastante... Ah, pero es muy sobreprotectora Cuando la chiquiña Le pide para ir a un concierto Sí, 13 años Estamos de acuerdo Es muy chica Yo le digo Yo voy contigo Vamos todos y cantando Claro, el tema también La plata No, 300 dólares Para ir... No, 200 dólares por cabeza Para ir a un concierto Sí, y encima en el 2002 Era carísimo En el 2002 carísimo Bueno, pero de todas maneras Me parece que La madre era demasiado Sobreprotectora Y no acompañaba A la edad de la niña Bueno, vamos con una Que me gustó mucho más Y es de Adam Project Muy linda Una película que demostró Que si bien Tiene toques de comedia Por parte de Ryan Reynolds Él puede hacer un rol Más dramático así Y llevarla bien Sí Y que le va El rol de ciencia ficción Toda esa temática Le va bien A él Está bien para Diego Feyeno Que le gustan todos los actores De... De Marvel Y todo eso Aparte está Ryan Reynolds O esa la niña Está más rúfalo O sea, tenés una escalera Una combinación increíble Para Adam Le doy 8,7 Muy bien, muy bien O sea Está bien Es una buena película Y funciona muy bien No es tan mala Como todas las críticas Están diciendo Es malísima O no se entiende No, no es tan mala Aparte la dinámica Entre Ryan Reynolds Y no es spoiler Su versión de joven Hasta en los trailers Es como... Es muy buena Porque aparte Te identificás con eso Uno capaz que ve fotos Que usa Si bien no es nuevo Si tiene su toque original Por medio de cómo viajan en el tiempo Viajan por un agujero de gusano Y tiene ciertas implicaciones El viaje en el tiempo Que en otras películas no tiene Entonces... Dice que está muy buena La vuelta de Itroberca Nos decía Alejandro Sí Dami nos dice Le tengo muchas ganas a esa API Ojo, lo única Una crítica ahora que me acuerdo Es que contrataron a una actriz Bastante entrada en años Para hacer tanto de su versión joven Como de su versión vieja Y hay algunos momentos En los que No sé si le hicieron O un deepfake O la rejuvenecieron Por medio de efectos visuales Que se nota un poco Es como medio raro En algunas partes Diego B. Feno dice que la va a ver Muy bien Está en Netflix La verdad que a mí me encantó O sea, yo las tomo como lo que son Una película de ciencia ficción Y creo que la trama está buena Es mucha aburrida Tiene acción Siempre lo decimos acá Y es que una película Tiene que entretener Es un medio de entretenimiento Y entretuvo la película Entonces, está Vamos con la tercera Y la última review Y terminamos con todo este ciclo Sí Que es The Kingsman O Kingsman El origen Depende como la quieran llamar Yo voy a dar mi opinión Y sé que es bastante diferente De la de Marcia Yo le doy 8.1 Jopitos A The Kingsman Porque me encantó O sea, bueno En realidad no me encantó Me gustó bastante Y me parece que funciona Muy bien como precuela Porque tiene elementos Y callbacks visuales De las demás películas De Kingsman Pero no busca todo el tiempo Hacer referencia O muy forzada O mucho fanservice Funciona como tiene que ser Es una película De origen de la agencia Con todos los valores Que tiene la agencia Entonces me parece Que funciona bastante bien Como tal Y tiene la participación De unos cuantos personajes Históricos Medio polémico Pero... Pero está Es su historia Cuenta sus... Sus temas Entonces está A mí me gusta A mí me gusta No porque es guerra Habla mucho de la guerra Que realmente no es un tema Que me interese Ni me guste Entonces el número 5 De la lista no te va a gustar Me aburrió bastante Todo el tema de la guerra Que voy, que vengo Que sí, que no voy Que me matan, que no te matan Bueno, todas esas cosas Me parece que está Capaz que no era necesario Hacer todo el tema de la guerra Para decir cómo se formó Kingsman Realmente no me parece Mi puntaje es un 5 5 Marcia 5 5 Pero qué Pero está re bien hecha la película Sí, pero bueno Los otros 5 son por eso Porque está bien hecha Porque tiene lindos lugares Bueno, 5 rulitos Hay unas cosas que me gustaron Pero no, realmente no No es algo que diga Está bien Vamos a verla de nuevo Está bien La 1 y la 2 me gustaron más Bueno, vamos a saludar a Sin dice que Esa la tengo pendiente No sé cuál de esas Pero bueno Creo que habla de... Dark Alexander Se acaba de venir Dark Alexander Alejandro dice A mí me parece que da muchas buenas Para llegar a... Da muchas vueltas Para llegar al punto Dice Alejandro Dio Fenas dice O sea es... Ah, y todavía Dio sigue con Mike Morales Tiene 15 Yo qué sé Puede ser Pero siento que dos años más le faltan Pero Mike Morales tiene 15 O sea, tiene 15, 16, 14 Claro Into the Spider-Man tiene como 14 años Claro O sea, un poco más Creo que tiene 15 No sé, no me parece Terminamos entonces con las noticias de hoy Sí Terminamos Estas fueron las noticias del día de hoy Tienes la información No sé sin No sé Gracias.